¡Merengazo! Cuando más supe quererte, abrazados en el puente nos quisimos de un calor Y en las tardes tan serenas, por las verdes arboledas, me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua, ya no supe donde andaba y todito se anegó Para colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo, a tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón, hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre pagan con traición ¡Suscríbete al canal! Solo con una guitarra me paso la vida cantando y tomando Y recordando los tiempos que fui tan feliz cuando estuve en tus brazos Nunca pensé que algún día llegara a perder lo que tanto anhelaba Solo recuerdos quedaron que son mi cariño y desesperanzas Nunca pensé que algún día llegara a perder lo que tanto anhelaba Solo recuerdos quedaron que son mi cariño y desesperanzas ¡Suscríbete al canal! Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que guardo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere, que sin mi amor se muere, que me ama con pasión La segunda me dice que te espere, porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres, yo la espero como lo ves, más yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar Y que seas feliz donde estás Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Cuando más seguro estaba Me diste en el alma el golpe traidor Por lo que has hecho conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!